Gracias, buenas tardes. Así es, una protesta pacífica adelantaron los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, para exigir la presencia de profesores que hacen falta para algunas materias de ingeniería forestal y zootecnia. Para muchos no es un secreto que nuestra sede presenta falencias. Aún así con eso, pues nosotros hemos tratado de trabajar y hacer lo mejor posible para mejorar y para sacar profesionales con buena calidad, formar profesionales con buena calidad. En este semestre no tenemos profesores, se habían prometido unos profesores de planta, pero no hay profesores hasta el momento. Los profesores que faltan para ingeniería forestal son para la materia de suelos, climatología, hidrología, silvicultura, aprovechamiento forestal integral, además de algunas materias de zootecnia. Estamos aquí unidos a los estudiantes de ingeniería forestal y sobre todo nosotros zootecnia, porque hay falencias en la universidad, porque nosotros los de zootecnia no tenemos un laboratorio digno para anatomía, no tenemos un laboratorio, no tenemos acá un equipo para los muchachos de producción de leches y carnes. El pasado mes de marzo la Universidad Industrial de Santander, con sede en Málaga, cumplió 20 años de existencia acá en la provincia de García Rovira. Según los estudiantes, no ha evolucionado en nada, se continúa trabajando con los mismos equipos y la misma tecnología de ese tiempo. Esto es todo desde Málaga, con la cámara de José Guadín Medina, les informó Pedro Manrique. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.